La canasta básica de 53 productos cerró el mes de septiembre con un costo total de 12.430.75 centavos Córdobas, es decir, se registra una caída de 170.50 centavos Córdobas, si se compara a los 12.601.23 centavos Córdobas que se cotizó en el mes de agosto, según el monitoreo que realiza el Instituto Nacional de Defensa al Consumidor. Si vos ves, para este mes de septiembre, pues prácticamente bajaron muchos productos y uno de los productos que bajó, acordate que el frijol estaba en 28, 30 Córdobas y el frijol ahorita lo compras en 13 Córdobas, acordate que la cajilla de huevo te costaba 130 y ahorita la cajilla de huevo la compras en 95 Córdobas. También productos como las naranjas, como los limones, que estaban carísimos, ya bajaron de precio también, ¿me entiendes? Y por otro lado, te vas a encontrar que, por ejemplo, el azúcar se ha mantenido estable, el arroz se ha mantenido estable y la cuestión de los perecederos también se ha mantenido estable. Entonces, prácticamente, esto viene a tener una reducción, porque acordate también que en este mes de agosto, por ejemplo, todavía el queso estaba carísimo. Lo comprabas hasta en 70 Córdobas a la libra, hoy lo compras en 38 Córdobas. En los últimos años, la carestía de la vida, que agobia a los nicaragüenses, no permite que gran parte de las familias puedan acceder al 100% de la cesta familiar, debido a que el salario promedio de la clase trabajadora ronda los 8.500 Córdobas. En este sentido, José Mejía, asesor en finanzas personales, recomienda al núcleo familiar que la única opción que queda es compartir los gastos. En este momento, mi ingreso es de 8.000 Córdobas. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Necesito 6.000 Córdobas para tener acceso a la canasta básica completa. Y la única opción es complementar con un ingreso adicional. Eso es la recomendación. Y obviamente, pues es decir, normalmente los hogares en Nicaragua están compuestos por varias fuentes de ingresos. Normalmente, la pareja y a veces el hijo mayor, si tiene la opción de trabajar, pues complementa ese ingreso familiar. Pero definitivamente hay que buscar nuevas fuentes de ingresos complementar. O sí, o sí, porque es la única manera. A diferencia del costo que mantiene el INDE, el Banco Central de Nicaragua a julio de 2019 reportó que la canasta básica totalizó los 14.159.8 centavos Córdobas, mientras los reportes actualizados hasta la fecha siguen sin ser publicados. Jimmy Romero, Voz TV.